Su labor es traer visitantes al paraíso. Ofrecer las mejores promociones a los clientes para motivarlos a hospedarse en el Hotel Musay es el trabajo de Daniel Alejandro Figueroa Hernández como agente de reservaciones, quien se encarga de diseñar paquetes vacacionales que satisfagan las expectativas de los viajeros. El Hotel Musay, poseedor de cinco diamantes, máximo galardón que otorgan viajeros estadounidenses, tiene el atractivo de ser un establecimiento de diseño sofisticado solo para adultos, que está enclavado en una zona selvática espectacular. El especialista en reservaciones comentó que el costo es uno de los factores por lo que más preguntan los futuros huéspedes, tanto nacionales como extranjeros. Él se encarga de ofrecerles lo que más se acomoda a su presupuesto. Mucha gente llega a preguntar si es muy caro venir a vacacionar, precisamente es aquí donde nosotros entramos y nos acomodamos al presupuesto de nuestros clientes para las mejores experiencias que lleguen a tener, basados en los cuatro o cinco diamantes, dependiendo de ya sea Musay u Hotel Garza Blanca, es lo que nosotros llegamos a hacer. El hotel tiene la fortaleza de que tiene mucha parte del turismo extranjero, pero también tiene mucha facilidad para el turismo nacional, entonces ambos en misma cantidad vienen hacia el hotel. Desde la central de reservaciones, en la atención telefónica previa, los clientes suelen preguntar por las áreas que pueden visitar, las actividades que pueden realizar y el uso de las amenidades. Daniel Alejandro compartió además las satisfacciones que le brinda su actividad laboral, como ayudar a los futuros huéspedes a cumplir sus sueños vacacionales. ¿Qué satisfacciones me dejan? ¿Qué puedo encontrar precisamente? ¿Cómo ayudar a las personas a que vengan a unas merecidas vacaciones? Y puedo ayudarlos incluso desde antes de que lleguen al hotel. Una vez que lleguen al hotel, todo el equipo de operaciones se encarga de apapacharlos muchísimo más, pero yo me encargo de hacerlo incluso antes de que lleguen. El trabajo de un agente de reservaciones requiere estrategias de comunicación y persuasión, pero cuando se tiene un gran producto que ofrecer, hay elementos poderosos para cerrar una venta. Daniel está encantado con su trabajo en este grupo hotelero, donde le han brindado la oportunidad de terminar una carrera con las expectativas de ascender en el escalafón laboral. A mi trabajo me encanta, la verdad es que yo lo disfruto muchísimo, me encanta el estar en Garza Blanca, me encanta trabajar para Taffer, me encanta el ambiente de trabajo que se llega a tener, entonces la verdad no lo cambiaría ahorita, espero que en el futuro siga mejorando para no tenerlo que cambiar, pero la verdad es que es divino. De esta manera, un agente de reservaciones utiliza su talento de convencimiento para atraer más visitantes a este paraíso. Con imágenes de Itzia Rodríguez e información de Rodrigo López Becerril, CPS Noticias.